DJ Jovey Mix DJ Jovey Mix DJ Jovey Mix mucho menos un buzo, miren como abuso, el océano pa' así me lo uso, y peleo hasta con pesado le quito su bastón y te deja confuso, pero bien confundido, tu no sabes con quien te has metido, con las notas musicales, dos remifo a sol acido, si el sol fue a mi redó, llego el que todo les pegó, mi cuerpo se teletraporta por medio del tiempo lo dice reloj, oh, es que ya ni duermo, transformé verano en invierno, y el día que muera me te voy para el cielo mientras que te lo voy a adorar en infierno, y así yo te acabo, me la vivo hasta cuando grabo, mi mujer se llama Cleo Patria, Vivi Monejito y tu eres mi esclavo, porque eres culpable, cuando quieras te doy con mi sable, de San Duple es el fénix en el microsuperable, insuperable, G, agúllalo, agúllalo, G, agúllalo, G, agúllalo, G, agúllalo, suena el EJ a la UCI, la UCI, la AKL M16, no me hagas un break, te mato por ley, te pico en mi casa, Inde House of Pay, se me dio la roca, y siempre que salgo te cayó la boca, el oso no suelto de polo a polo, cazando una maldita foca, manda, vaca, directo a una loca, cometí, me siga como en sola película, y juro que nadie me toca, y no soy amable, te tengo mordiendo a puncables, de San Duple el Fénix en el microsuperable, insuperable, 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 de San Duple el Fénix, you know what I'm talking about, DJ Joby Mix, DJ Joby Mix. Galaxi Ender Frye, esta insuperable, papi, Rani en la orquesta, ya tu sabes, Impacto TV de la Manigua, Che, que grave, la mejor fiesta del Chocó, no hay compres, G, agú, agú, me diga Chocó, talento de Chocó, no you know what I'm talking about, tu puedes decir lo que quieras, tu puedes publicar todo lo que te da tu gana, usted no es nadie aquí. El real insuperable en la casa, baby, Kabu G, esto si es un insuperable, vamos a enseñarle como es que se hace, DJ cuando usted es ready me avisa, vamos allá. Soy un escritor que vale más que un diamante, háblame de cash y así tu cinta será interesante, no me hable de sang, ni del putas, ni de nadie, tan dizque fregao y se están comiendo un café, háblame de cash o go back, you know I live my life, like a Taliban, I fly like a superman, I'm a walkman, putas money that I'm saying, money that I lend, they say cash that I spend, food is my money, I don't share, fuck again, fuck again, bang, bang, bang. A mí me encanta como Snoop, Josia y Conta, a esa gente como tú le gusta, mírame y habla conmigo, no, vengan con sus tramas, pues yo soy love, porque ni ustedes apenas son fama, suben como palmera, wow, caen como sama, sama, soy cotizado de que ustedes eran unos chamas, son mírame, no he cambiado, a la loma y a Nuki, cuando vago a ribeteado, en estos soplapicos, mi dinero he aportado, son tremendo hijeputa, quiere perder liga, inviértese la alputa, esto se llama golpe de estado, cambio de gobierno, no nos quedamos con todo obligado, quiere comparar, como sea, lo rompemos, botín, suaga, baby, de todo tenemos, hey ma, homie, que es lo que WhatsApp, I'm so present, Kabuji en la casa, la verdad me considero rapero, no teníamos nada, iniciamos desde cero, maquina record, Coco, Dj, Andy, en la loma, los parceros, no he cambiado, no he cambiado, porque vengo de abajo, a Nuki, a la loma, cuando vago a ribeteado, no he cambiado. Yeah, dile que vamos allá. Yeah, motherfucker, it's your boy, Kabuji, dímelo por Dios. Estamos presentes, nigga, en la casa, todos esos prietos, arriba, arriba, mi gente, vamos allá, vamos allá. Zona Norte, en la casa, baby, Kabuji, DJ Andy, de la B Street, quiero saludar a todos esos prietos, todos esos producers, Nuki Studios, Jay-Z en la casa, baby, Robin Phil, toda la sangre nueva, baby, estamos acabando ese monopolio, mis amigos son pocos, pero ingeniosos, yeah, ok nigga, dímelo por Dios, no hay aquí, ningún putas que valga, no, 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 yeah, estamos tumbando paliaera, lo que sea en la casa, dímelo por Dios, no copiamos, Kendi Productions.